Bien chicos, muy bien. Entonces ahora hemos llegado a un capítulo muy importante que es la histofisiología. Ya, entonces acá sí vamos a ir suave, tranquilo, pausado, porque es un capítulo muy importante y que debe comprenderse para poder integrar todas las funciones del sistema nervioso desde las despolarizaciones a nivel celular hasta las funciones corticales superiores. Ya, entonces empecemos. Primero repasemos la histología del sistema nervioso. Ya, como ven acá, el sistema nervioso central, correcto, está formado por el parénquima que vienen a ser las neuronas, las neuronas, y por el estroma de sostén que viene a ser la glía. Ya, y la glía a su vez está formado por los astrocitos, por los oligodendrocitos, por las células ependimarias, y adicionalmente tenemos lo que se conoce como la microglía, que no es derivado del ectodermo, sino del mesodermo. Ya, entonces vamos a explicar rapidito cada una de ellas. Entonces, arrancamos con el sistema nervioso, la parte parenquimal, o sea, el tejido que funciona, y la unidad anátomo funcional, que es la neurona. Ya, ya, Doc. Entonces, acá vamos a escribir las partes de la neurona. Esto que están viendo acá de la neurona, todos saben que se llama dendrita. La dendrita, la dendrita es el componente aferente, aferente, el que recibe las señales. Ya, esto que están viendo acá es el soma, el soma. El soma es el componente integrador, es el que integra la información, donde se almacena la memoria y donde se produce la respuesta. Ya, o se crea una respuesta. Luego, esto que están viendo acá, toda esta estructura es el axón, ¿no es cierto? El axón, que viene a ser la parte eferente. Es la parte que lleva, transmite el impulso nervioso. ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, este axón tiene partes que todos tienen que saber identificar. Por ejemplo, esto que están viendo acá, esto es el cono, el cono axonal, el cono. Esto que están viendo acá es la vaina de mielina, ¿correcto? Que está formada por las células de Schwann. Y este hueco que ven ahí, entre vaina y vaina, es el nódulo de Ranvier. De Ranvier. Y finalmente, al final del axón, tenemos el telodendrón. El telodendrón, que vienen a ser las vesículas sinápticas terminales de los axones. ¿Ya? Entonces, para repasar, una neurona está formada por su parte eferente o las dendritas, que son varias, que terminan en el soma, que es la parte integradora de la respuesta y la que almacena la memoria. Y luego tenemos un axón, que es el que transmite el impulso nervioso a la siguiente neurona, que viene a ser la vía eferente. Y este axón, a su vez, está formado por un cono axonal, donde inicia el impulso. Tenemos una vaina de mielina en cada segmento, por una célula de Schwann, que lo envuelve. Y entre cada vaina de mielina, tenemos un nódulo de Ranvier, que es un hueco, un espacio, donde ocurre la transmisión saltatoria. Y al final tenemos el telodendrón, que es donde están las vesículas terminales sinápticas. ¿Ya está? Fácil. Vamos a la siguiente estructura en histología. La siguiente estructura es el estroma. El estroma viene a ser lo que soporta al parénchima, ¿no es cierto? Entonces, el estroma del sistema nervioso se le conoce como glía, glía, ya, o neuroglía. Entonces, la neuroglía se divide en una microglía, micro, se le llama porque las células son muy pequeñas, que vienen a ser estas de acá. Esto que voy a marcar acá es la microglía, y eso básicamente son los macrófagos. Los macrófagos residentes del sistema nervioso central que viven acá, estos son la microglía. Los macrófagos residentes del sistema nervioso central son la microglía. ¿Ya? Correcto, don. Ahora, tenemos la microglía. Perdón, la macroglía. Entonces, esto es la microglía, que son los macrófagos residentes del sistema nervioso. Ahora vamos a ver la microglía. Lo voy a hacer con otro color, ¿ya? Con celeste. La microglía, perdón, la macroglía, confundido, la macroglía, porque son células más grandes, está conformado por los astrocitos, acá los tienen, este es un astrocito, ahí lo ves. Los oligodendrocitos, estos de azul, ahí lo ves. Y las células ependimarias, estas de acá. Ya está. Entonces, la macroglía se llama así porque son células más grandes y estas sí derivan de los glioblastos del neuroectodermo, porque la microglía derivaba del mesodermo, acuérdense. Entonces, esta macroglía, conformada por los astrocitos, tiene diversas funciones. Por ejemplo, este astrocito que están viendo acá, se encarga de forrar a los vasos y establecer la barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefálica. Y eso básicamente es una membrana impermeable a muchas sustancias, salvo que puedan ser liposolubles o atraviesen por una proteína receptora. Ya, entonces, este astrocito que se encarga de formar la barrera hematoencefálica y también se encarga de la nutrición de las neuronas, se llama astrocito protoplasmático. El astrocito protoplasmático es el que forma la barrera hematoencefálica. En cambio, no lo van a ver acá, pero lo voy a dibujar acá, hay unos astrocitos que están pegados a las vainas de mielina en el sistema nervioso. Estos astrocitos que están pegados a las vainas de mielina, pero en el sistema nervioso central, arriba, son los astrocitos fibrosos. Fibrosos. ¿Por qué? Porque se encargan de sostener la sustancia blanca, mientras que los astrocitos protoplasmáticos están en la sustancia gris. ¿Ya? Bueno. Luego, en el sistema nervioso central, tenemos esta célula, que es el oligodendrocito, esta de acá, que se encarga de formar la mielina. Entonces, no te olvides. El oligodendrocito, como ven su dibujo, se encarga de formar la mielina, se encarga de formar la mielina a varias neuronas del sistema nervioso central. central. Porque en el sistema nervioso periférico, supongamos que este es un sistema nervioso periférico, lo voy a hacer con rojo, esta neurona, si fuera del sistema nervioso periférico, acá tendríamos las células de Schwann. Las células de Schwann forman la mielina en el sistema nervioso periférico, porque eso viene de la cresta neural. En cambio, el oligodendrocito, que viene del tubo neural, tenemos la mielina en el sistema nervioso central. Bien. Y ahora, de color morado, tenemos acá las células ependimarias, estas que están viendo acá, estas son las células ependimarias, y se encargan de producir, ¿qué? El líquido cefalorraquidio. Las células ependimarias se encargan de producir el líquido cefalorraquidio. Y por lo tanto, como producen el líquido cefalorraquidio, estas células ependimarias van a establecer o van a formar la barrera hematocefalorraquidia. La barrera hematocefalorraquidia está formada por las células ependimarias. Los plexos coroideos, los plexos coroideos de los ventrículos laterales lo forman las células ependimarias, porque su función es el ultrafiltrado para producir el líquido cefalorraquidio. ¿Entendido? Entendido. Entonces, vamos a hablar un poquito más a detalle de esto, cuando hagamos flujo sanguíneo cerebral y líquido cefalorraquidio, pero con este resumen de acá, tienen suficiente información de la histología del sistema nervioso central y periférico. Bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las meninges. Rapidito nomás. Acá las meninges. Este dibujo que están viendo acá abajo, esto que ven acá, es la sustancia blanca, los axones. Y acá voy a dibujar un par de neuronas. Entonces, la sustancia blanca ahí está y donde están los somas es la sustancia gris. ¿Correcto? Correcto. ¿Quién se encarga de forrar directamente esta sustancia gris, esta corteza, esta capita que están viendo acá, que es la pia madre? La pia madre es un tipo de meninge que tapiza muy, muy por estrecho la sustancia gris. Entonces, ahí estamos, estoy delimitando la pia madre. ¿Están viendo? Sí, don, estoy viendo. Ahí está, qué bonito. Sigue todo el contorno del encéfalo. Muy bien. Ahora, por encima de esa pia madre, acá tenemos esta capa dura que están viendo acá, voy a hacer con azul, esta de acá, que es la dura madre. La dura madre es una capa dura, bastante fibrosada, con colágeno, que se pega a esta estructura que están viendo acá, que es el hueso. El hueso. Entonces, la dura madre, como ven, tiene una capa que está bien pegada al hueso. Todo esto que estoy delimitando acá es la dura madre pegada al hueso. Por eso hay una capa de dura madre ósea, le llaman ósea, porque se pega al hueso. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, entre la dura madre y la pia madre hay una capa al medio, que voy a hacer con rojo. Esta capa al medio es la aracnoides. La aracnoides es una capa que está pegada a la dura madre, como ves ahí, pero que sigue el trayecto del encéfalo. ¿Me entiendes? Entonces, la dura madre, la parte que se pega al aracnoides, se conoce como la capa visceral o también le llaman la capa meningia, porque se pega al aracnoides. ¿Ya? Y esa capa meningia que se pega al aracnoides, como estoy pintando acá, va a seguir al contorno del encéfalo. Lo va a continuar. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que la dura madre se va a dividir en dos. La parte que va pegada al cráneo, ahí arriba, y la parte que se mete con el cerebro. Entonces, entre ambas capas se va a crear este hueco. Este hueco que están viendo acá se llama seno venoso. Entonces, entre la dura madre ósea y la meningia se forman los senos venosos, que son las estructuras encargadas de llevar, ¿qué? La sangre venosa del cerebro. ¿Ya? Seno venoso. ¿Muy bien? ¿Entendido? Entendido. Ahora, esta aracnoides, vamos a ponerles un ejemplo, lanza unas trabéculas aracnoideas que estoy pintando de color verde hacia la pía madre. Lanza unas trabéculas. Entonces, imagínate que tú fueras la aracnoides, estiras tus manos, todos estiramos las manos y seríamos las trabéculas. ¿Ya? Entonces, ahora necesito bastante tu imaginación. Imagínate que el piso sea la pía madre. Imagínate que el techo sea la aracnoides. Entonces, tú levantas tus manos y vendrías una trabécula, una trabécula aracnoidea. ¿Ya? Y esa trabécula aracnoidea, ¿correcto? Va a parecer, pues, como una tela araña. Por eso se llama aracnoides. ¿Ya? Porque parece una araña. Y por todo el cuarto, por toda tu habitación donde has hecho ese ejemplo, estaría circulando el líquido cefalorraquídeo. Por eso, entre el aracnoides y la pía madre, está esto, que es el espacio subaracnoideo. Y por el espacio subaracnoideo, drena el líquido cefalorraquídeo. Pero no solo drena el líquido cefalorraquídeo. Mira, por favor, acá. Esto que están viendo acá es un vaso. Esto es un vaso. Entonces, por el espacio subaracnoideo también están los vasos sanguíneos cerebrales. ¿Cuáles son estos vasos sanguíneos cerebrales? La arteria cerebral media, por ejemplo. La arteria cerebral anterior, por ejemplo. Todas las que hemos visto en Neuronato. Entonces, los vasos sanguíneos cerebrales discurren por el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Así que esto que están viendo acá es el repaso histológico de las meninges. ¿Ya? No olvides que la meninge dura madre también le conocen como paquimeninge porque es la meninge dura con su hoja ósea y su hoja meningia, la dura. Y la aracnoides y la pía madre vienen a ser las leptomeninges. Leptomeninges porque son delgadas. Delgadas. Leptomeninges. ¿Ya? Bien. Para terminar esta exposición, esto que están viendo acá es un vaso sanguíneo cerebral. Ese vaso sanguíneo va a dar unas ramas que se conocen como ramas piales. Piales. Y esas ramas priales van a perforar en unas ramas penetrantes. ¿Ya? Y luego van a terminar en unas ramas corticales. Hoy ramas corticales. ¿Correcto? Corticales finales. Entonces, las ramas que van entrando al cerebro, las piales, las penetrantes y las corticales. Son las ramas como los vasos se van metiendo. Y si ustedes pueden notar, se ha formado acá un pequeño hueco. Un pequeño hueco. Ahí lo estoy pintando de amarillo para que se note más una especie de bolsa. Esa bolsa se conoce como el espacio de Virchow-Robbins. Eso que están viendo ahí en la pia madre con los vasos sanguíneos, entre estos dos se forma el espacio de Virchow-Robbins. ¿Ya? Entonces, el espacio de Virchow-Robbins se forma entre estos dos y se cree que ese es una especie de líquido o tejido linfático, entre comillas, del cerebro. Porque por ahí se vengan retritus que no pudieron absorberse por el parénquimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto que han visto acá, todo esto que hemos conversado es el repaso básico de histología. De histología. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a la izquierda. Vamos a conversar de la histofisiología. Histofisiología. Entonces, yo les fui hablando de las funciones que tenían la glía, tanto el astrocito, protoplasmático, fibroso, ahí está, este y este, como el oligodendrocito, que hace mielina, lepentimaria, que forma el líquido cefalorragil. Pero cuando hablamos de neuronas, tenemos que obligado a hablar de quién? De potencial de acción. Así que lo que van a aprender acá es el potencial de acción. Van a aprender qué diablos es el potencial de acción, cómo se forma, cómo se propaga, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Básicamente, el potencial de acción simplemente es un cambio, una variación del voltaje o la electricidad en la membrana de una célula. ¿Ya? Entonces, el potencial de acción es un cambio de cargas. Y cuando este potencial de acción viaja, se llama impulso nervioso. ¿Ya? Y ese impulso nervioso, que viaja a lo largo de todo el axón, termina liberando en las vesículas estos puntitos que están viendo ahí, que son los neurotransmisores, para llevar la señal a la siguiente neurona de forma unidireccional siempre. ¿Ya? Entonces, para poder entender la liberación de neurotransmisores, primero tenemos que entender cómo se produce la liberación. Y esa liberación se produce por la llegada de un potencial de acción. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Es un cambio de cargas en la membrana. ¿Ya? Entonces, todos ustedes saben que nosotros tenemos en las membranas un potencial de reposo. El potencial de membrana de reposo es de más o menos menos 90 milivoltios, en el caso de las neuronas, y se debe a la permeabilidad facilitada de los canales de potasio. O sea, según la ecuación de NERST, el ión potasio es el que principalmente determina el potencial de reposo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este potencial de reposo lo tiene cualquier célula. Cualquier célula. Pero en el caso de las células excitables, las células se llaman excitables porque pueden subir o cambiar su potencial de reposo. Entonces, esto que están viendo acá, esta subida, es la entrada de cargas positivas adentro de la neurona. Y esta entrada de cargas positivas que están viendo acá, se hace a través de la despolarización, o mejor dicho, de la apertura, es el término correcto, de la apertura de canales de sodio quimiodependientes. Quimiodependientes. Es decir, los canales de sodio que están en las dentritas. Entonces, por ejemplo, acá tú ves una dentrita, acá tenemos un receptor, ¿correcto? Que permite entrar sodio. Entonces, cuando se une un neurotransmisor a ese receptor que permite entrar sodio, entonces se va cargando positivo, 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 positivo. Se va cargando de positivos el soma. Entonces, ese neurotransmisor que abre canales de sodio, el sodio es positivo, por lo tanto, va subiéndolo, va haciéndolo más positivo el potencial y se va a decir que está habiendo una corriente electrotónica. O sea, se están agregando cargas positivas a lo largo de quién? Del soma. Producto de qué? Producto de la apertura de canales de sodio de las dentritas. ¿Entendido? Correcto. Y por ahí un alumno curioso va a decir, y doctor, ¿y si los receptores de las dentritas se unen a canales de cloro, que es negativo, qué va a pasar? Van a empezar a cargarse negativos, negativos hasta el soma. Así que la corriente electrotónica también puede ser, también puede ser por canales de cloro, de cloroquimio dependientes. La única diferencia que estos canales de cloroquimio dependientes de las dentritas también van a ir a una corriente electrotónica. La única diferencia es que estos de acá van a ser hiperpolarizantes. Estos son hiperpolarizantes. En cambio, estos que meten sodio se llaman despolarizantes. ¿Ya? Cuando le meto positivos, despolarizo. Cuando le meto negativos, hiperpolarizo. ¿Entendido? Entendido. Hasta acá todo ha ocurrido en el soma. En el soma. Pero, aquí está el gran pero, color verde. Si llegamos a esta línea punteada, que es el potencial umbral, el potencial umbral está en algún lugar entre menos 75 y menos 60 milivoltos. En algún punto entre menos 75 y menos 60, ahí está el potencial umbral. ¿Qué es el potencial umbral, Doc? El potencial umbral es el necesario para activar en el cono axonal los canales de sodio pero voltaje dependientes. ¿Ya? Entonces, cuando la corriente electrotónica llega a superar este potencial umbral, entonces lo que ustedes están viendo acá es entrada de positivos. Una entrada de positivos masiva. masiva a cargo de canales de sodio pero sodio voltaje dependientes. Canales no quimiodependientes como abajo, sino voltaje dependientes. ¿Y dónde están estos canales de sodio voltaje dependientes? En el cono axonal están el 60% de estos canales. Por eso es que el cono axonal es el lugar donde inicia. El lugar donde inicia la despolarización es en el cono axonal. ¿Ya? Por eso está ahí. Entonces, esta carga se dispara rápidamente hasta casi más 20 milivoltios. Hasta más 20 milivoltios que es donde se cierran. Ya no pueden abrirse más. O sea, los canales de sodio voltaje dependientes se abren desde el umbral hasta más 20 milivoltios. Punto. Ahí se cerra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el producto? El producto de esto es que la célula se ha cargado de positivos. Muy bien. Esto que han visto acá, todo esto se conoce como la fase cero. Así le llaman. La fase cero del potencial de acción. La fase cero. ¿Ya? Muy bien. Ahora, paralelamente a lo que estaba entrando sodio, se han estado abriendo unos canales de fuga de potasio. Eso que estoy dibujando ahí son unos canales de fuga de potasio que corresponden a la fase 1 y 3 del potencial de acción. Esta fase que están viendo acá es una salida de potasios. Por lo tanto, si están saliendo positivos, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? Va a bajar. Va a bajar. Porque están saliendo positivos. Esta fase 1 y 3 que están viendo acá se llama fase de repolarización. Repolarización. Porque estamos perdiendo positivos. ¿Ya? Seguimos perdiendo los potasios a tal punto que llego a perder demasiados potasios. Por eso, esta fase que ven acá, donde el potencial de membrana, está inclusive debajo del potencial de reposo, esta caída se llama hiperpolarización. Hiperpolarización. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado final después de haber llegado hasta acá? Es que la célula se ha llenado de sodios y ha botado a sus potasios. ¿No es cierto? Entonces, eso tiene que volver a la normalidad. Porque ustedes saben que el sodio abunda en el extra, no en el intra. Y el potasio es viceversa. Entonces, en esta última fase, voy a hacer con color morado, en esta última fase aparece la bomba de sodio potasio ATP-ASA. ¿Se acuerdan? Y esa bomba consumía ATP y se conoce como la fase 4 del potencial de acción, donde el sodio se bombea fuera de la célula y el potasio se regresa a la célula. ¿Para qué? Para poder estar listos para un siguiente estímulo. Para un siguiente estímulo. ¿Ya? Entonces, ese es el repaso de la despolarización. No se olviden que durante la fase 0, durante la fase 0 y durante la mitad de la fase 1 y 3, no se puede volver a despolarizar una neurona. Eso se llama periodo refractario absoluto. Absoluto. Y por la segunda mitad de la fase 1 y 3, la siguiente mitad, se conoce como fase de periodo refractario relativo, donde se podría despolarizar si le ponen mayor estímulo. ¿Ya? Entonces, más o menos, para que eso no se quede en el aire, les explico. Si esta es la fase 0, ¿correcto? Esta es la fase 1, ¿correcto? 3, 4, ahí está. Entonces, el periodo refractario absoluto sería más o menos hasta acá. Periodo refractario absoluto. En cambio, de acá para acá, periodo refractario relativo, hasta llegar al potencial de reposo. Porque una vez que llegar al potencial de reposo, ya está sensible otra vez. Entonces, durante toda esta fase, no es posible despolarizar una neurona, así le pongas la corriente que le pongas. En cambio, en el periodo refractario relativo, sí se puede despolarizar si le pone un estímulo más intenso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso, hemos terminado esta primera diapositiva, que es la parte de histofisiología de la neurona y de la glía. ¿Muy bien? Ahora vamos a pasar a una función más superior. ¿Ya? Vamos a pasar a una función más compleja. ¿La cual? A las funciones corticales, pero motoras. ¿Correcto? Y a las vías que se encargan de ello. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver las funciones motoras, ¿ya? Y también sensitivas, porque está en este diapo, de todo el componente motor del sistema nervioso. Muy bien. Entonces, vamos a repasar para eso. El componente motor, acá vamos a explicar, ¿ya? El componente motor del sistema nervioso tiene una vía piramidal, una vía piramidal que sale de la capa 5 de la corteza del área 4 de Brodman, y tiene un sistema extra piramidal, extra piramidal, que está a cargo, obviamente, de los ganglios basales, ¿correcto? Del tálamo, ¿ya? Que es el que se encarga de mandar el impulso. Y lo vamos a ver eso posteriormente. Entonces, ahora quiero concentrarme en el sistema piramidal, que es el que sale del área 4 de Brodman, exactamente la capa 5. ¿Ya? Entonces, vengan acá. Esto que están viendo acá es la corteza, ¿correcto, Doc? Este es el área 4 de Brodman. El área 4 de Brodman es el área motora primaria, ¿correcto? La corteza, ustedes saben que la corteza tiene 6 capas, 6 capas celulares. De la quinta capa, de la quinta capa salen las células piramidales de Betts, así se llama, células piramidales de Betts. Estas de acá salen y forman un ascorticófugo, así se llama, ascorticófugo. ¿Por qué, Doc? Porque fuga de la corteza. Entonces, esto que están viendo acá es un ascorticófugo que se conoce como la cápsula interna. Exactamente el brazo posterior. Las fibras motoras viajan por la cápsula interna brazo posterior. Es un ascorticófugo porque está saliendo de la corteza. ¿Ya? Muy bien. Esta cápsula interna va a pasar por acá. Esta estructura que están viendo acá, esta estructura, es el pedúnculo cerebral. El pedúnculo cerebral se encuentra en el mesencefalo y por ahí pasa la vía piramidal. ¿Ya? Esta estructura que ven acá es la sustancia negra y eso no tiene nada que ver ahorita porque eso es parte del sistema extra piramidal. ¿Ya? Muy bien. Este pedúnculo cerebral se divide en varios fascículos motores en el puente. Esto que están viendo acá es el puente de varolio o protuberancia anular. ¿Dónde están los haces motores? ¿Ya? Esos haces luego se vuelven a condensar en estas estructuras que están viendo acá, que son las pirámides. La pirámide vulvar. La pirámide vulvar se llama así porque está en el vulvo raquidio y se encargan justamente de condensar toda la vía piramidal, pirámide vulvar. Esta pirámide vulvar, acá hay un evento vital. Decusa, decusa el 90% de las fibras que estaban, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, el 90% van a decusar hacia el lado derecho. ¿Y cómo se llama este tracto que baja? Se llama ascórtico espinal lateral. Sería este dibujo de acá. Ascórtico espinal lateral. ¿Ya? Entonces, el ascórtico espinal lateral, ¿qué lleva, profe? El ascórtico espinal lateral. El ascórtico espinal lateral lleva la vía motora cruzada del 90% del lado izquierdo. ¿Ya? Exactamente lo que lleva este ascórtico espinal lateral es los músculos del componente distal. O sea, mi mano derecha está inervada por mi cerebro izquierdo, muy probablemente. ¿Ya? En cambio, como ven acá, siguen por el mismo lado tan solo el 10% de las fibras. Este 10% viaja por este as, que es el ascórtico espinal medial. Medial. Ese no ha cruzado. Por eso las fibras de acá son izquierdas. Son del mismo lado. Entonces, este que están viendo acá es el ascórtico espinal medial que lleva las fibras proximales. Proximales o axiales. Así que mi hombro derecho probablemente está inervado por mi cerebro derecho. Pero mi mano derecha está inervada por mi cerebro izquierdo. Porque distal es cruzado. Proximal es ipsilateral. ¿Entendido? Entendido, profe. Entendido. Muy bien. Ahora, adicionalmente, ustedes deben recordar que en el mesencefalo, acá atrás, tenemos un núcleo. Ese se llama núcleo rojo. El núcleo rojo lleva fibras al cerebelo y fibras a la corteza. ¿Correcto? Y del núcleo rojo salen fibras a la médula. Entonces, esto que están viendo acá, ese as es el as rubro espinal. Es el as rubro espinal. O sea, va del núcleo rojo a la médula espinal. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, para terminar nuestro dibujo, acá, en todo el tronco, tenemos esto que estoy pintando de azul, que es una formación reticular. ¿Ya? Que se encargan de la extensión refleja. Por ejemplo, cuando te empujan, tú te cuadras, pero no, para no caerte. Es una extensión refleja. Entonces, esos ases, están viendo acá, son estos tres de acá. ¿Ya? Esos son los tractos retículo espinales. Son los tractos retículo espinales, que se pueden dividir en retículo espinal, tectal, pontino y vulvar. ¿No? Dependiendo del nivel de dónde salen. Retículo espinales. ¿Ya? Y este último tracto que estás viendo acá, que ya no lo voy a nombrar, no lo voy a escribir, se llama vestíbulo espinal. Del vestíbulo a la médula. ¿Ya? Bacán. Entonces, todo lo que están viendo acá, todo esto que están viendo acá, son los tractos correspondientes a la vía motora. ¿En dónde? En la médula espinal. ¿Ya? Esos son. Muy bien. Finalmente, no olviden que esta vía piramidal termina siendo una sinapsis, como ves ahí, en el hasta anterior. Y del hasta anterior, estoy dibujando acá, sale quién? La motoneurona alfa. ¿No es cierto? Entonces, esto que están viendo acá, eso es la motoneurona alfa que está saliendo del hasta anterior, de la médula espinal, para inervar al músculo estriado. Y ahí se configura lo que se llama placa motora. ¿Ya? Entonces, acá se ve chiquito, pero igual es importante. Del hasta anterior, del hasta anterior, de la médula espinal, sale la motoneurona alfa para inervar al músculo esquelético. ¿Ya? Eso se conoce como la placa motora. La placa motora. ¿Ya? Entonces, en este pequeño dibujo, esto que están viendo acá es el músculo esquelético. Por lo tanto, la motoneurona alfa llegará ahí. Eso que están viendo ahí son motoneuronas alfa. Que su función es inervar el músculo estriado. ¿Ya? Va acá. Sin embargo, ¿ya? Y acá pasamos a la parte sensitiva. La parte sensitiva, vamos a poner acá, con otro color, con azul. La parte sensitiva se encarga de llevar varias sensaciones, ¿correcto? Como por ejemplo, el dolor, la temperatura, el tacto, que puede ser tacto fino, tacto burdo. Y lleva la propia excepción, que es la posición de los músculos, de los tendones, de las articulaciones, ¿correcto? Y puede llevar la vibración, ¿no? Como cuando vibra tu celular, igualito. Entonces, las señales que nosotros podemos sentir o percibir de la parte exterior son el dolor, la temperatura, a través de las terminaciones cutáneas. El tacto, que puede ser fino o burdo. La propia excepción, que es la posición de nuestros músculos, la tensión de los tendones, parte profunda. Y la vibración, que viene a ser, bueno, pues, ese sentimiento, esa sensación, perdón, cuando vibra un celular, algo, que lo sentimos en la parte profunda de la piel. ¿No es cierto? Ya. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas sensaciones y cómo viajan, cómo viajan a la médula. Voy a hablar de la primera, que es la propia excepción. ¿Ya? Tú tienes que saber dónde están ubicadas tus articulaciones. Tienes que ver cómo están tus tendones y tienes que ver cómo están tus músculos. ¿Ya? Entonces, yo te invito a que hagas esto, bueno, estires tu mano, estírala así, estírala así. Entonces, si tú lo estiras así, yo te pregunto, ¿qué sientes que está jalando mi músculo, profe? Acá siento que me está jalando el músculo y también el tendón, también el tendón, profe. Entonces, eso me estás diciendo que es propia excepción, porque tu articulación, que sabes que está en flexión forzada, ¿no es cierto? O en extensión forzada, perdón, está jalando tu tendón y tu músculo. Entonces, ¿quién siente eso? Las terminaciones nerviosas proprioceptivas. Entonces, en el caso del músculo, que lo tengo dibujado acá, esto que están viendo acá, eso es un uso, es un uso muscular. El uso muscular es una estructura sensorial, como ven acá, que está formado por unas fibras, ¿correcto? Que acá tienen sus núcleos en forma de bolsa, por eso se llaman células de la bolsa nuclear, porque los núcleos están agrupados así como bolsas. O las de cadena nuclear, voy a poner acá, las de cadena nuclear. Se llaman cadena porque los núcleos están uno detrás del otro. Entonces, resulta que las fibras de la bolsa nuclear, esta de acá, están innervadas por unas fibras, vamos a dibujar acá, que llegan al hasta posterior, conocidas como fibras 1A, que son de rápida velocidad. Son fibras delta, de alta velocidad, ¿ya? En cambio, las fibras de cadena nuclear, o las fibras de cadena nuclear, están innervadas por unas fibras, que ven acá, que son del tipo 2, o sea, más lento. Más lento, ¿ya? Entonces, lo que se ha visto, lo que se conoce, es que estas fibras 1A, cuando llegan acá al hasta anterior, hacen una sinapsis con unas neuronas, y también hacen una sinapsis con una motoneurona alfa. Entonces, estas fibras hacen una sinapsis ahí, con una neurona, y esta de acá termina haciendo sinapsis con la motoneurona alfa. Entonces, esta motoneurona alfa, como ven, la voy a regresar acá, se va al músculo estriado. Entonces, quiero que ustedes recuerden que, síganme, no quiero que se pierda. O sea, si yo estimulo el uso muscular, porque lo estiré a mi músculo, como les puse el ejemplo así, lo estoy estirando, profe, entonces voy a estirar a las fibras de la bolsa nuclear, más que a las de cadena nuclear. Entonces, cuando yo estiro a la bolsa nuclear, que son más sensibles, estas van a mandar una señal a través de su fibra 1A, ahí está, delta, y esta va a entrar en el hasta posterior por el fasciclo de Lee Sauer, hace sinapsis, ¿con quién? Con una motoneurona alfa, y como ven en el arco reflejo, el músculo se contrae. Y eso que acabo de delimitar se llama reflejo miotático. Pero si la señal va sin estimular a la bolsa nuclear, solamente a la cadena nuclear, que está de celeste claro, no se produce el reflejo. Así que el reflejo miotático ocurre por extensión rápida del uso muscular. Muy bien. Y a todo esto, acá aparece una célula muy curiosa, que también la quiero mencionar, que del hasta anterior, ¿correcto? ¿Ya? Manda fibras acá al uso. Esa es la motoneurona gamma. Entonces, la motoneurona gamma, como pueden ver acá en mi ilustración, lo que inerva es el uso muscular propiamente dicho. Por eso, cuando se contrae una motoneurona gamma, puede haber un reflejo miotático. ¿Por qué, profe? Porque al contraerse la motoneurona gamma, contraigo al uso, y el uso activa el reflejo miotático. ¿Ya? ¿Y eso para qué sirve, Doc? Eso sirve para mantener el tono muscular. Y eso está a cargo, básicamente, de estas fibras retículo espinales y del cerebelo. El tono. Entonces, cuando yo estoy sentado en esta silla, no me caigo como si fuera un muñeco de cera, porque mi tono muscular está establecido en su sitio. Estoy erguido. ¿Ya? Gracias a mi reflejo miotático, estimulado por las motoneuronas gamma. ¿Ya? Vacando. Ahora, vamos con el dolor y temperatura. ¿Ya? El dolor y la temperatura son percibidos por las terminaciones nerviosas libres. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven acá, como ustedes ven acá, el dolor y la temperatura son percibidas acá. Dolor y temperatura son percibidas por las terminaciones nerviosas libres, que también entran acá, en el hasta posterior. Dolor y temperatura entran por ahí. Pero estas de acá cruzan, cruzan. Entonces, la primera neurona que detecta el dolor y temperatura cruza, cruza, por favor, cruza. ¿Cruza qué? Cruza la médula y hace sinapsis con una segunda neurona, que están viendo por acá, que sube por el as espino talámico lateral. El as espino talámico lateral sube con el dolor y temperatura a estos núcleos, que son los núcleos ventro-postero-lateral del tálamo. Los núcleos ventro-postero-laterales del tálamo se encargan de recibir esta señal y mandan a la tercera neurona, esta que están viendo acá. Y esta tercera neurona llega al área 3-1-2 de Brodmann, que es el área sensitiva primaria. ¿Se acuerdan dónde? En la circunvolución parietal ascendente o circunvolución posrolándica. Ahí lo tienen. Esas son las tres neuronas de la sensación del dolor y la temperatura. ¿Muy bien? Ahora, existe otra vía que ven acá, que es la vía del tacto. Ahí está, del tacto burdo. El tacto burdo. ¿Qué es el tacto burdo? Es el tacto grueso. Por ejemplo, ¿qué tipo de material es mi polo? No lo sé, no estoy consciente ahorita, pero cuando me lo puse, dije, ah, es de algodón. Cuando te pones algo de lana, ah, es de lana. Ah, esto es de tela, ¿no? Esto es de seda, ¿no es cierto? Entonces, esa sensación inicial es el tacto burdo, pero luego te olvidaste. Entonces, ya no me incomoda mi polo, no sé ni siquiera qué material será ahorita. Entonces, el tacto burdo viaja, su primera neurona cruza igual, pero sube por el otro as. El as espino talámico medial. Y ese también sube al núcleo ventroposterolateral y de esa tercera neurona al área 3-1-2. Así que la vía de dolor y temperatura y del tacto burdo son cruzadas, cruzadas. ¿Ya? Sin embargo, y acaba el dato, hay otro tacto, que bueno, ya acá me estoy quedando un poco desordenado. El tacto fino, que ven ahí, y esto que es la propriocepción, todo esto de la propriocepción, ¿correcto? Sobre todo la parte de las articulaciones, ¿ya? Sobre todo las articulaciones. Entonces, el tacto fino, la vibración y la propriocepción, el tacto fino, la vibración y la propriocepción, viajan por acá, su primera neurona, que llega al asta posterior, pero esta neurona no hace sinapsis, sube directamente, ¿correcto? Por este as, que es el as de Gol y Burdac, que vendría a ser este de acá. El as de Gol y Burdac. O Cuneatum, Cunea, Gol y Burdac. ¿Ya? Entonces, este es el as de Gol y Burdac, ¿correcto? O Grasil Cuneiforme, que son los tractos posteriores que están llevando la vía proprioceptiva, vibracional y tacto fino, pero de forma directa. La primera neurona va hasta el final y recién acá sale la segunda neurona que cruza. Esta segunda neurona que cruza está arriba, en el bulbo, en el demnisco medial. Así que esta vía directa o de Gol y Burdac o cordonal posterior, que lleva propriocepción, vibración y tacto fino, no cruza en la médula, sube y recién en el bulbo raquidio, en el demnisco medial, emite la segunda neurona que cruza. Y obviamente llega acá la tercera y llega al área 3-1-2. Por eso es que la vibración, la propriocepción y el tacto fino, lo podemos sentir con mayor discriminación. O sea, yo te digo, métete la mano al bolsillo y sácame una moneda de 10 céntimos, si puedes, ¿correcto? Vas buscando, vas buscando y encuentras. Por ejemplo, yo saco una moneda de un sol. Sé que es un sol. ¿Por qué? Porque puedo sentirlo, diferenciarlo de la moneda de 20 centavos, de 5 soles. Entonces, eso es tacto fino. O por ejemplo, cuando tu celular vibra en tu cartera, ¿no es cierto? Y la tienes pequeño pegado a la cartera, a tu pie y sientes la vibración. Bien, eso es también una sensibilidad muy, muy fina. ¿Ya? Y la propriocepción también viaja directamente. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, con eso creo que está claro esta estructura. Si ustedes se preguntan, ¿y por qué este cable de acá? Es que este cable justamente es para el arco reflejo, les dije. Las fibras proprioceptivas musculares hacen un arco reflejo que podría terminar regresando a ser sinapsis para las otras ramas. Por eso, el arco, los arcos reflejos, tanto motores como sensitivos, se pueden integrar ahí a nivel médula. Ya, pero esto no vamos ahorita a andarlo. Solamente quiero que sepan que puede haber una ramita para completar arcos reflejos. Bien, entonces creo que con eso está claro este componente de acá que es la médula y su componente motor a la derecha y su componente sensitivo a la izquierda. ¿Bien? Correcto. Entonces, ahora vamos a conversar de los pares craneales. ¿Ya? Vamos a conversar. Entonces, cuando veamos fisiología de los pares craneales, ¿ya? Cuando veamos fisiología de los pares craneales, ustedes deben recordar primero la función de cada uno, ¿correcto? De dónde sale cada uno, ¿ya? Y deben recordar qué ocurre cuando alguno se altera. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un breve repaso de la fisiología de los pares craneales. ¿Ya? Rapidito nomás, para no complicarnos. ¿Ya? El primer par craneal, como ven, el número uno, ya, es el olfatorio. Yo me acuerdo, tenemos una nariz, un solo olfatorio. ¿No es cierto? Ahí está. Este par craneal viene de las fibras del bulbo olfatorio que recibe todas las señales de la cavidad nasal amarilla o nasal sensitiva, que está acá, donde están todas las neuronas olfativas. ¿No es cierto? Correcto. Este par craneal olfatorio llega acá, es la representación del bulbo. Esto llega y pasa de frente, de frente pasa al sistema límbico sin haber pasado por el tálamo. ¿Ya? Muy bien. Luego, acá de la retina, ¿correcto? De la retina, salen unas fibras que hacen sinapsis con las neuronas bipolares, luego estas con las ganglionares y los axones de las neuronas ganglionares terminan juntándose en el segundo par craneal, o el óptico. El segundo par craneal u óptico lleva todos los axones de las fibras ganglionares, llegan acá, se cruzan en lo que se conoce como el quiasma y luego pasan hacia los cuerpos geniculados. No voy a ahondar más del par olfatorio ni óptico porque eso se ve respectivamente en otorrino y en oftalmología. Así que los voy a comentar hasta ahí solamente, hasta ahí. Lo que quiero que recuerden es que los pares craneales sensoriales, sensoriales significa que llevan una sensación especial como la vista, la audición, son el par craneal uno que lleva la parte del olfato, el par craneal dos que lleva la vista y el par craneal ocho, ya ocho, este que están viendo acá. El octavo par craneal, este de acá, tiene un componente auditivo y tiene un componente vestibular. El componente auditivo, como ven acá, lleva la parte de la audición, de la cóclea, y el vestibular, los conductos semicirculares, el otriculo y el sáculo para el equilibrio. Así que el octavo par también es un sensorial especial. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a conversar de los pares craneales que solo tienen componente motor, nada más que componente motor. Entonces los que tienen componente motor son el par craneal acá, el cuatro, este de acá, el sexto, este de acá, el once o accesorio, y el doce o hipogloso. Entonces el par craneal cuatro, como ven en este dibujo, sale del mesencéfalo por atrás, ya, el par craneal cuatro sale por atrás del mesencéfalo, ahí está. Vamos a hacer lo mejor de retro, ya, el par craneal cuatro sale por detrás del mesencéfalo, ahí está, y se encarga de inervar al oblico mayor, ya. Entonces el cuarto par sale por la parte posterior del mesencéfalo, sale cruzado, y se encarga de inervar al oblico mayor, que nos ayuda a mirar hacia adentro y al medio y abajo, o sea, mirarnos la nariz, gracias al oblico menor, ya. También este llamado cuarto par es el patético, el patético. Luego tienes el sexto par, el sexto par, que bueno, está acá, ahí debe ser. El sexto par, como ven, va a salir del surco vulvo protuberancial, del surco entre el puente y el vulvo, el surco vulvo protuberancial, de ahí sale el sexto par, que se encarga de inervar al recto externo. ¿Para qué? Para la mirada horizontal, para mirar hacia afuera. El recto externo nos mira hacia afuera, que es la mirada horizontal. ¿Y dónde se estructura eso? En el puente, en el puente, ¿ya? Sin embargo, yo necesito los otros grupos musculares, o sea, el recto inferior, el recto medial, el oblico menor, necesito estos de acá, y el recto superior, obviamente, para poder moverme. Entonces, todos estos pares, el resto de músculos, recto inferior, oblico menor, recto medial y recto superior, todos estos son inervados por el tercer par craneal. Entonces, el tercer par craneal, vamos a poner acá, va a ser nuestro primer mixto. Se llama mixto porque tiene componente motor y otro más. Por ejemplo, en este caso, el tercer par craneal tiene componente motor del recto superior, del recto medio, del recto inferior, del oblico menor, de los cuatro, componente motor, pero también tiene una vía parasimpática. Así que aprendan, acá con otro color vamos a hacer, los pares craneales que tienen componente parasimpático son el 3. Ahí va el primero, el 7, el 9 y el 10. 3, 7, 9 y 10 son los cuatro pares craneales que tienen componente parasimpático. En este caso, el tercero, por eso lo pongo mixto, porque tiene unas fibras, voy a hacer con color verde, miren, que van a contraer el iris y van a acomodar al cristalino. No se olviden que el ganglio parasimpático del tercer par se conoce como ganglio ciliar. Se conoce como ganglio ciliar. Chévere, profe. Seguimos. Si ustedes quieren masticar su comida, entonces necesitan esto. Vamos a hacer con color verde otra vez. Este par craneal que están viendo acá, que inerva el temporal, este temporal acá, el macetero, el macetero adentro, los pterigoideos laterales y mediales, ¿correcto? Y que inerva el vientre anterior del digástrico, que es menos importante, así como el músculo del martillo, el músculo del martillo. Lo puedo escribir acá. Todo esto me estoy refiriendo al quinto par, su rama motora. Entonces, el quinto par, ¿correcto? El quinto par también lo vamos a poner mixto, porque tiene una rama motora que es para la masticación temporal, macetero, pterigoideos, lateral medial y también para el reflejo del tímpano, porque inerva el músculo del martillo. Todo eso es del quinto componente motor que sale, como ven acá, ¿de dónde? Del puente. Así que el quinto motor sale del puente. ¿Y por qué lo pone mixto, profe? Porque el quinto también tiene quinto uno o oftálmico, quinto dos o maxilar, quinto tres o mandibular. Son las tres ramas sensitivas del trigémino para la cara, parte superior, para el maxilar y para la mandíbula. Entonces, el componente sensitivo del quinto está dividido en tres nervios, quinto uno, quinto dos, quinto tres y es por eso que el quinto par es el que tiene el núcleo más grande de todos. Su núcleo, núcleo sensitivo, esto que están viendo acá es el ganglio. ¿Cómo se llama el ganglio del quinto par? Se llama el ganglio de gácer. El ganglio de gácer es del quinto par. Como ven, está ahí y sus núcleos de este nervio o par craneal se extienden a lo largo del tronco encefálico, inclusive hasta un poquito dentro de la médula. ¿Ya? Ese es el súper núcleo sensitivo del quinto par. No lo olviden. ¿Ya? Muy bien, profe. Ahora, si yo quiero mover la cara, si yo quiero mover la cara, acá tienen, este es el séptimo par. Entonces, el séptimo par también lo voy a hacer con color verde. El séptimo par es un par craneal mixto. ¿Por qué, profe? Porque tiene componente motor, motor para la cara, motor para los músculos de la cara, como el frontal, el occipital, los buccinadores, los orbiculares del párpado, de la boca, etcétera, para la cara, para la expresión facial, pero también inerva al músculo del estribo. ¿Para qué? Para hacer el reflejo estapedial en la audición. Pero también el séptimo par inerva al conducto auditivo externo, la parte sensitiva del CAE, por eso es sensitiva. Y por si fuera poco, el séptimo par, vamos a hacer una rama acá, el séptimo par, mando una rama acá, ahí está, con componente parasimpático para las glándulas, glándulas, submaxilares, sublinguales, lagrimales, estas glándulas están inervadas por el séptimo par. Las submaxilares, sublinguales y las lagrimales son inervadas por el séptimo par, ¿no es cierto? No te olvides, y el componente motor. Por eso lo pongo el séptimo ahí, como un mixto, mixto. Y no te olvides que el núcleo del séptimo par se llama núcleo genital, geniculado, geniculado, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando, ya estamos en el siete, el ocho ya les expliqué, ¿no es cierto? Me faltan nueve, diez y el once. Entonces vamos por los más fáciles. El doce, el doce es un par craneal que nace delante de la oliva. Eso que están viendo ahí es la oliva vulvar. Entonces, delante de la oliva, sale delante de la oliva, preolivar se llama, preolivar. Delante de la oliva sale el doceavo par, que se encarga de inervar todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Es netamente motor, el hipogloso. El par doce se conoce como el hipogloso. Mientras que el onceavo, el onceavo es retroolivar. Este onceavo par craneal que ven acá, sale detrás de la oliva y hacia abajo. El onceavo par, o también llamado accesorio o espinal, es el que se encarga de inervar al trapecio motor y al esternocleido mastoideo. Por eso también lo puse en motor puro. Acá, es motor puro, el once o accesorio y el doce o hipogloso. Motores puros. Ahí está. El esternocleido mastoideo, no te olvides, se encarga de girar la cabeza contralateral. Si yo giro a la derecha es porque estoy contrayendo mi esternocleido izquierdo. Y el trapecio se encarga de levantar los hombros, ¿correcto? ¿Verdad? La parte de los hombros. ¿Ya está? Corre. Muy bien, ahora sí vamos con el noveno y el décimo. Entonces vamos a poner acá coma nueve. El noveno par o glosofaringeo tiene tres componentes. ¿Ya? Entonces acá vamos a sacarlo. Este que están viendo acá es el noveno par o glosofaringeo que tiene un componente motor. ¿Motor de qué doc? Tiene un componente de motor de la orofaringe. De la orofaringe. ¿Correcto? Del paladar blando. Del paladar blando. ¿Ya? Y también inerva la trompa de eustaquio y el oído medio. Entonces, el componente motor de la orofaringe y del paladar blando, así quedamos los musculitos de la trompa de eustaquio, están a cargo ¿de quién? Del glosofaringeo. Del glosofaringeo. Componente motor. Motor. ¿Ya? Muy bien. Ahora, voy a cambiar de color y vamos a poner componente sensitivo. El glosofaringeo también tiene componente sensitivo. ¿De quién? De la orofaringe, del paladar blando, de la trompa de eustaquio y acá si viene del oído medio. Por eso, cuando nos duele el oído medio, nos puede doler la trompa de eustaquio y viceversa, porque están inervados por el mismo par. Y como es la sensibilidad de toda la orofaringe, acá se integra el reflejo de las náuseas. Así que el reflejo nauseoso, nauseoso, está a cargo del nueve. Y finalmente, el nueve tiene un componente parasimpático de esta glándula. La glándula parótida, parótida, tiene inervación parasimpática por el noveno par, por el glosofaringeo. ¿Ya? Parótida. ¿Muy bien? Ahí está. No se olviden que el ganglio del glosofaringeo es el glándulo óptico. Óptico. ¿Ya está? Bien, y terminamos con el último par craneal que sería el par craneal 10, ¿correcto? El par craneal 10 que es el vago y como ven acá, el vago es el que tiene la mayor cantidad de inervación. Entonces, el vago puede inervar la concha acústica, es sensitivo de la concha acústica, el vago inerva la laringe, es sensitivo de la laringe, por eso ahí se articula el reflejo de la tos, de la tos, y también es sensitivo de la parte superior del esófago, por eso puede haber disfagia. Así que el reflejo tusígeno, la disfagia, pueden ser alteraciones ¿de quién? De el vago sensitivo. Ahora, el vago también tiene un componente motor, no lo olvides, el vago es motor de las cuerdas vocales, hablamos gracias al vago, el vago es motor de la parte del esófago proximal, ustedes saben que el tercio proximal es músculo estriado, ahí está el vago, por eso también participa al final de la deglución y finalmente el nervio vago es el más importante componente parasimpático como ven acá arriba de todos los derivados del tubo intestinal anterior y medio en embriología, entonces todo lo que es el tubo digestivo intestinal anterior y medio están inervados por el parasimpático por el vago, exactamente hasta el tercio distal del colon transverso, porque a partir de ahí viene el componente sacro, así que esta gran componente está a cargo del núcleo del motor del vago, correcto, el núcleo motor dorsal del vago del parasimpático, ya, muy bien, recuerden que el componente motor esquelético está a cargo del núcleo ambiguo, tanto para el 9, para el 10, para el 11 y el núcleo del tracto solitario se encarga la parte sensitiva del 7, 9 y el 10, ya, entonces, eso también es importante que lo tengan claro, el núcleo ambiguo, ambiguo, acuérdate, M de componente motor, motor de quién, del 9, del 10 e incluso del 11, ya, en cambio, el núcleo del tracto solitario, del tracto solitario, acuérdate, ese, ¿de qué doc? de sensitivo, tracto solitario sensitivo, ¿de quién? del 7, del 9 y del 10, ya, estos son motor somático, motor somático y sensitivo somático, ahora el núcleo motor dorsal del vago, este ya se encarga del componente parasimpático del vago, ¿ya? Muy bien, entonces, con eso hemos terminado lo que corresponde a los pares craneales, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? una pausa técnica para edición y vamos a terminar con el líquido cefalorraquidio y el flujo sanguíneo cerebral. Bien, vamos a seguir entonces con esta última diapositiva de nuestro repaso de histofisiología y ahora vamos a hablar en concreto del flujo sanguíneo cerebral y de líquidos cefalorraquidio, ¿ya? Entonces, antes de empezar con esto necesito recordarles que el cráneo, el cráneo, ahí está, es una bóveda constante, o sea, de volumen constante, no puede ampliar su tamaño, por lo tanto, los componentes internos del cráneo van a estar sometidos a una presión específica que puede cambiar si es que alguno de ellos varía. Entonces, recuerden, esto que están viendo acá es el tejido cerebral que más o menos representa el 80% de todo el contenido interno del cráneo, el cerebro, el tejido cerebral 80%, mientras que el líquido cefalorraquidio, que sería esta estructura de acá, representa un poco menos del 10%, vamos a poner 10% para redondear, ¿ya? y lo que es la sangre, tanto arterial como la venosa, estas dos representarían el otro 10%. Así que, para fines prácticos, la sangre arterial y venosa 10%, líquido cefalorraquidio 10% y tejido cerebral 80%. Pero, si lo quieren ver en orden, el más grande es el sistema nervioso central tejido, luego la circulación, luego el líquido cefalorraquidio y al final la parte venosa, ¿ya? Muy bien. En cuanto a lo que es el encéfalo, no tengo nada que hablar, eso ya hemos visto en anatomía gruesa, en lo que es el componente sanguíneo, sí tenemos que hablar, ¿ya? Entonces, el flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que recibe el tejido por cada 100 gramos por minuto, ¿ya? Entonces, este flujo sanguíneo cerebral es bastante marcado, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene en más o menos 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, más o menos, ¿correcto? El flujo sanguíneo cerebral, lo cual representa bastante del gasto cardíaco, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de unos más o menos 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido, vamos a poner acá 50, más o menos, ¿ya? Y que si tan solo representas el 2% del peso corporal, si tú lo calculas respecto al gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, tú tienes casi 15% del gasto cardíaco. Entonces, 15% del gasto cardíaco para un órgano que solo pesa 2% del peso corporal, estás teniendo un metabolismo de casi 7.5 de factor. O sea, el tejido cerebral por gramo de tejido metaboliza casi 7.5 veces más, ¿ya? Entonces, el cerebro es un órgano que recibe bastante flujo sanguíneo cerebral, bastante, ¿ya? Por unidad de gramo de tejido, representando, como les digo, casi el 15% del gasto cardíaco y para un órgano pequeño que solo es el 2% del peso en el cuerpo, representa un índice metabólico, un índice de consumo de casi 7.5 veces, ¿ya? Es importante. Muy bien, va acá. Entonces, ¿por qué necesitamos tanto flujo sanguíneo cerebral? Porque el cerebro no puede vivir ni 10 segundos sin oxígeno, si no, perdemos el sensorio. Y aparte, necesitamos nutrientes y sobre todo glucosa para operar. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral debe estar regulado estrechamente para que no tengamos ningún problema. Entonces, dentro de los reguladores del flujo sanguíneo cerebral está la presión arterial. Entonces, noten, la presión arterial media, la PAM, la presión arterial media, la PAM, que ustedes saben que es un tercio de la sistólica más dos tercios de la diastólica, la PAM, esa presión arterial media recién de 60 para abajo y de 160 para arriba, es más o menos el rango, empieza a declinar. Entonces, el rango promedio, promedio, digo, donde opera la presión arterial media es de 60 a 160 con algunas variantes, ¿no es cierto? Según las personas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante a pesar de la variación de la PAM y eso se debe a un reflejo miógeno, miógeno. Si sube la presión arterial media, los vasos sanguíneos se contraen con fuerza para bajar el flujo y viceversa, si cae la presión se dilata. Así que por reflejo miógeno se regula el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, existen otras factores, otras condiciones que pueden alterar la regulación del flujo sanguíneo cerebral y son principalmente el CO2, la hipoxemia, los hidrogeniones y el metabolismo cerebral. Así que sobre ese mecanismo miógeno tenemos otros factores que se encargan de modificar el flujo sanguíneo cerebral. Por ejemplo, de los cuatro, el CO2 es el más importante. Entonces, vean acá, la presión arterial de CO2, lo normal que tenemos acá, que estamos alrededor de 35 a 40 por acá, nos genera un flujo sanguíneo cerebral normal de 1. Eso que estoy poniendo de verde es 1, lo normal. 1 me refiero a la unidad, o sea, es el valor normal de más o menos 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Entonces, basta que ustedes suban el PCO2 en un 70%, doblas, doblas. Entonces, tú has aumentado el PCO2 en un 70% más o menos y ya doblaste el flujo sanguíneo cerebral. Así que, el factor número 1 para cambiar el flujo sanguíneo cerebral es la hipercapnia. 70% de incremento de hipercapnia, duplicas el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Muy bien. El siguiente componente que tienen es la hipoxia. Cuando cae la presión de oxígeno en el cerebro por debajo de 20 mililitros de mercurio, entramos en coma. Por debajo de 30 aumentamos el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? El otro son los hidrogeniones. Si aumentan los hidrogeniones, aumenta el flujo sanguíneo cerebral directamente. Tanto el lactato como los hidrogeniones dilatan los vasos sanguíneos cerebrales. Y finalmente, los metabolismo como los derivados del glutamato. Ustedes saben que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador. Entonces, los metabolitos del glutamato aumentan el flujo sanguíneo cerebral. ¿Para qué? Para poder drenar todas esas sustancias que no nos necesitamos, o que en todo caso significan que el cerebro está trabajando más y requerimos más sangre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso está entendido todo lo que tiene que ver con flujo sanguíneo cerebral. Ahora vamos a hablar del siguiente componente que es el líquido cefalorraquídeo. Ese otro 10%. ¿Ya? Antes que se me pase, antes que me olvide. La sangre, ustedes saben que la sangre termina drenando por los senos venosos. ¿No es cierto? Esto que habíamos visto acá, esto de acá es un seno venoso, un seno venoso. Y el seno venoso, ustedes saben que se formaba por la división de la dura madre ósea con la dura madre meningia. ¿No es cierto? Entonces, a lo largo del cerebro tenemos varios senos venosos. El seno venoso se agita al superior, se agita al inferior, el recto, el petroso, el sifoideo, el transverso, etc. Son varios senos y todos terminan drenando acá a través de la yugular. La yugular interna se encara de drenar toda la sangre venosa de nuestro encéfalo. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ahora sí, sin demoras, vámonos a hablar del líquido cefalorraquídeo. Entonces, recuerden, el líquido cefalorraquídeo, voy a escribir acá, el líquido cefalorraquídeo, ¿qué es? es un ultrafiltrado, es un filtrado del plasma. ¿No es cierto? Entonces, este líquido cefalorraquídeo tiene disminuido la glucosa, tiene disminuido el potasio, tiene disminuido el bicarbonato, tiene ligeramente aumentado el cloro y básicamente tiene el sodio igual que el plasma. Así que, el líquido cefalorraquídeo se produce activamente por las células ependimarias que se encargan de bajarle la glucosa casi un 30, 35 por ciento, se encargan de bajarle el potasio un 40 por ciento del valor plasmático, se encargan de bajar el bicarbonato, de subirle el cloro y de mantener la osmolaridad con el sodio. Eso es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esas células que les digo que hacen eso son las células ependimarias. ¿Pero en dónde? De los plexos coroídeos. Así que, las células ependimarias, ¿de dónde? De los plexos coroídeos son las principales encargadas de formar el líquido cefalorraquídeo. En concreto, dos tercios del líquido cefalorraquídeo se forman en los plexos coroídeos. ¿De dónde? De los ventrículos, profesor, de los ventrículos. ¿Qué son los ventrículos? Esto que están viendo acá. Estructuras dentro del encéfalo, como ves acá, esto que estoy delimitando acá es un ventrículo lateral. Acá está el otro. Eso que están viendo aquí son los ventrículos laterales que son los que forman más líquido cefalorraquídeo, sobre todo en el hasta posterior. Ahí tenemos los plexos coroídeos. Esos plexos coroídeos vienen a ser unos lugares donde los capilares se juntan o se llenan o se revisten de células ependimarias y se forma la barrera hematocefalorraquídea para formar líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Luego estos ventrículos laterales como ven conectan a través de este que es el agujero de Monroe. Monroe. ¿Conectan con quién? Con el tercer ventrículo que están viendo acá, que es el que está entre los dos tálamos. Ahí está. Ese tercer ventrículo se me va bonito acá. Ese es el tercer ventrículo entre los dos tálamos y ese tercer ventrículo termina mandando su líquido cefalorraquídeo a través de esta estructura de este tubito que todos conocen que se llama acueducto de silvio. ¿Lo manda a dónde? A esto que parece un rombito que es el cuarto ventrículo. Ese es el cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo va a continuar con el epéndimo. Este es el canal del epéndimo de la médula espinal y luego va a terminar en la cisterna lumbar en la cisterna lumbar abajo pero también va a drenar a través de unos agujeros laterales que se llaman delushka y uno que va al medio que es el de mayendi que no lo podemos ver acá. Entonces lo vamos a poner por acá el agujero de mayendi. Muy bien. Entonces otra vez Doc que me perdí. Otra vez otra vez otra vez el líquido cefalorraquidio se forma por las células ependimarias especialmente del plexo coroideo que representan los dos tercios de la formación del líquido cefalorraquidio y de todos los lugares donde se forman estos plexos coroideos abundan en los ventrículos sobre todo en los ventrículos laterales de los hemisferios. Estos ventrículos laterales se comunican a través del agujero de Monroe con el tercer ventrículo ahí está que está entre los dos tálamos luego el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio baja al cuarto ventrículo el cual continúa con la médula a través del canal del epéndimo que termina acá en la cisterna lumbar y para drenar el exceso del líquido cefalorraquidio se conecta con el espacio subaracnoideo a través del orificio de Lushka dos laterales y el orificio central y de esa forma el líquido cefalorraquidio circula de los ventrículos hacia el espacio subaracnoideo ya entonces acuérdate el espacio subaracnoideo termina recibiendo de Lushka y Mayendi al líquido cefalorraquidio entonces como vieron en la diapua anterior este es el espacio subaracnoideo que recibe el líquido cefalorraquidio ¿no es cierto? correcto este líquido cefalorraquidio recuerden por favor acá que se producen los ventrículos más o menos 150 mililitros ese es el volumen que tenemos de líquido cefalorraquidio pero se produce hasta 5 veces al día o sea nosotros recambiamos todo nuestro líquido cefalorraquidio 5 veces al día es muy importante que entiendan eso ¿ya? y para qué sirve el líquido cefalorraquidio tiene numerosas funciones la principal es amortiguar la densidad específica del líquido cefalorraquidio comparado con la densidad específica del encéfalo es muy parecida y de esa forma nuestro cerebro queda constantemente flotando por eso es asombroso así es como lo dice el literal del libro es asombroso como el líquido cefalorraquidio se mantiene constante en una presión de más o menos de 12 13 centímetros de agua esa es su presión más o menos 10 milímetros de mercurio esa es la presión del líquido cefalorraquidio en todo el cráneo y se mantiene sorprendentemente igual a pesar que se produce 5 veces al día y se recambia porque es un amortiguador ¿ya? existen lugares donde el líquido cefalorraquidio no solo cumple la función de amortiguamiento sino también de conexión o de comunicación de señales al cerebro por ejemplo en el área postrema acá atrás en el área postrema ¿ya? o en la glándula pineal correcto pineal o en la eminencia media entonces en estos lugares tenemos los famosos tanicitos los tanicitos son unas células ependimeras especiales acá en el hipotálamo eminencia media en la glándula pineal acá o en el área postrema del tronco donde el líquido cefalorraquidio filtra un poco hacia los centros nerviosos para que estos puedan detectar ciertas cosas ustedes saben que en el área postrema tenemos los centros del vómito ¿no es cierto? ustedes saben que acá en la eminencia media el hipotálamo se da cuenta de la osmolaridad se da cuenta del nivel de carbohidratos etcétera de nuestro plasma y en la pineal se encarga de censar numerosas señales para el ciclo circadiano para el tema de la pubertad etcétera entonces esos sitios donde la barrematoencefálica o perdón la barrematocefalorraquidia no es tan fuerte sirven para que el líquido cefalorraquidio comunique información al cerebro ¿ya? y ahí están los tanicitos los tanicitos muy bien finalmente recuerden que una vez que este líquido cefalorraquidio está en el espacio este es el espacio subaracnoideo no se olviden que donde se ensancha se llaman cisternas hay varias cisternas magnas interpedunculares sísmicas etcétera varias cisternas que son donde se ensancha el espacio subaracnoideo ese líquido cefalorraquidio circula y termina drenándose como ven acá a través de estas estructuras que son las velocidades aracnoideas las velocidades aracnoideas como ven el dibujo acá se encargan de drenar todo esto que están dibujando acá es el líquido cefalorraquidio se drena por un efecto de válvula por un efecto de válvula más o menos 1.4 milímetros de mercurio se necesita de presión para vencer esto y el líquido cefalorraquidio rápidamente drena hacia el seno venoso a través de quién de las velocidades aracnoideas esto que están viendo acá son las velocidades aracnoideas que drenan el líquido cefalorraquidio por eso cuando una persona está inflamada con una meningitis se bloquean estas velocidades y no se puede drenar el líquido cefalorraquidio y hacemos una hipertensión endocraniana porque 5 veces la producción reviente el cerebro ya entonces esa es la forma como se debe estudiar el líquido cefalorraquidio formación células implicadas anatomía de los ventrículos y reabsorción a través de las velocidades aracnoideas ya muy bien entonces con esto hemos terminado la parte de histofisiología espero que les haya servido esto es muy importante para poder después desarrollar los capítulos de clínicas ya chicos muy bien aquí quedamos nos vemos cuídense y chau y chau y chau y chau Gracias.